50 días después de la dimisión de Luis Rubiales, el proceso electoral para elegir el sucesor al frente de la Federación Española de Fútbol continúa en marcha. De momento se mantiene la hoja de ruta diseñada por Víctor Francos, presidente del CSD, que llevará a unas elecciones aproximadamente a mitad de marzo. A pesar de que hay unas controversias, de que hay una recusación por parte de Miguel Galán diciendo que la comisión gestora debería convocar ya inmediatamente las elecciones, no parece tener mucho sentido que se celebren unas ahora, antes de que acabe 2023, y otras con una nueva asamblea apenas dos meses después. Con este escenario empiezan a surgir posibles nombres entre bambalinas de candidatables a esa presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Por un lado, algún miembro de las actuales federaciones territoriales que podría salir de forma consensuada entre todos, no parece fácil porque hay una fragmentación de opiniones, ahí aparecen tres nombres, el de Paco Díez, presidente de la madrileña, el de Salvador Gomar, presidente de la Valenciana, y el propio Pedro Rocha que estaría planteándose seguir al frente de la Federación Española. Creemos que ninguno va a conseguir un consenso abrumador por parte de las territoriales y aparecen otra serie de nombres provenientes de fuera del entorno federativo que vendrían a renovar esas estructuras de la Federación. Hablamos ahí de Rami Abucar, de Suárez, el que fuera presidente del Valladolid, de alguna mujer como Elvira Andrés o Matilde García Duarte, que podrían también salir a escena, pero el nombre que ha cobrado más fuerza en las últimas horas, que es de consenso y que estaría apoyado por todos los poderes fácticos del fútbol español, es el de Mateu Laoz. El ex árbitro internacional que se retiró la pasada temporada cuenta con el apoyo de los principales clubes, incluso de la Liga, también del Consejo Superior de Deportes, de algunos presidentes territoriales, de las bases del colectivo arbitral, una serie de avales que le convierten en un perfil muy adecuado y casi favorito, aunque todavía él no se ha pronunciado, de hecho todavía no está convocado el proceso electoral, pero le convierten en un gran favorito de consenso para ser el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Mateu Laoz, el que fuera árbitro internacional y que por tanto también está muy bien relacionado con las instituciones tanto europea como mundial, es hombre de máxima confianza de Pierluigi Colina y podría ser el sucesor de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol.